No es una entrevista, es una mesa. Hoy comienza a votarse en el Senado el proyecto de rendición de cuentas que se estuvo discutiendo en las últimas semanas en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de esa Cámara. En la negociación el texto sufrió algunas modificaciones vinculadas a lo que ya había sido votado en la Cámara de Diputados. Entre otras cuestiones, el oficialismo acordó un incremento de unos 24 millones de dólares por sobre el mensaje original enviado por el Poder Ejecutivo. Si bien en el Frente Amplio se va a votar la mayoría, la mayoría no, perdón, en el entorno de un 50% de los artículos se consideró insuficiente lo que se asignó a la Universidad de la República, que fue uno de los temas centrales de discusión. Vamos a repasar las posiciones sobre esta rendición de cuentas y por eso nos acompañan dos senadores. Por un lado el legislador del Partido Nacional, Sergio Botana, bienvenido, ¿cómo le va? Encantado de estar acá. Y por el otro el senador del Frente Amplio, Daniel Olescar, bienvenido, ¿cómo andás? Igualmente, gracias por el invitado. Bienvenidos, buenos días. Bueno, empecemos con una consideración general a propósito de cómo fue esta discusión, este tramo, estos 45 días del Senado, en relación a lo que habían recibido de diputados y bueno, ¿cuál es el resultado que obtuvieron después de las negociaciones? Botana. Yo creo que fue una preciosa jornada parlamentaria, con discusión civilizada, tranquila, con buen diálogo, con respeto mutuo y con logros significativos desde el punto de vista del aporte a la educación, a la salud, a los salarios, a los salarios, que en esta rendición de cuentas se ve una característica interesantísima, ¿no? COFE ya había negociado, acordado y firmado con el gobierno toda la recuperación general, con lo cual allí eso marcó también un poco el clima de los debates. Pero bueno, llegamos con la economía creciendo al 4,8%, con recuperación de empleo, con récord de exportaciones, con todas las metas fiscales cumplidas. Entonces, de verdad que fue satisfactorio lo que vivimos, conseguimos recursos para cuestiones puntuales, trascendentes, el deporte, bueno, el adicional del fondo de solidaridad, tan hablado, no quitarle recursos a colonización, cosas de verdad significativas. Así como, bueno, por supuesto todo lo grande que es la inversión en tecnología, en investigación tecnológica hacia el futuro, en la investigación aplicada, que en eso tenemos seguramente diferencias filosóficas, pero en definitiva recursos para la investigación, sin inaugurar historias de detracciones, sin quitarle recursos a nuestro organismo certificador. De verdad que, bueno, innovación, educación, recursos para la salud, para la seguridad, salarios. Hola, Esker. Bueno, como ustedes saben, la rendición es pasado y futuro, ¿no? Lo único que no analiza es el presente, porque el año queda fuera, es el año bisagra, digamos, ¿no? Entonces, simplemente una mención al pasado, la rendición 2020, perdón, 2021, que se suma a la rendición 2020, nos muestra un ajuste fiscal del orden de unos 500 millones de dólares menos que en el 2019, acumulado entre el 20 y el 21, significativamente en los organismos de políticas sociales y con un gran peso en los salarios. Y respecto al futuro, digamos, a mí me gustaría decir tres cosas. La primera es que el volumen de recursos que se dieron, digamos, son significativamente menores al volumen de recursos ajustados en el 20, en el 21 y en el 22, porque el 22 va a terminar también con una caída del gasto público, dado los datos que tenemos. En pesos constantes, digamos. Sí, sí, en pesos constantes. Lo sumado el 23 y el 24, aún con estos recursos, es menos, bastante menos significativamente que lo que decido. Es decir, cuando terminemos el quinquenio, el gasto público sobre PBI va a ser entre 3 y 3,5 puntos menos que el que era en el año 2019. Lo segundo que quiero decir es que quiero dar dos ejemplos importantes que muestran las divergencias entre organismos que son conducidos por la propia conducción del gobierno, ANEP e INISA. ANEP pide 55 millones de dólares para el 23 y otro tanto para el 24 y se le otorgan 28, que en realidad además hay una parte importante, llegan hasta 7, 8 millones que ya están asignados, o sea que no van a ir a la transformación educativa porque por negociación colectiva o por acuerdo van a inequidades y directores, una cosa así. Quiere decir que es menos de la mitad de lo que solicitaron a un organismo que es parte del gobierno. Y el otro es el INISA. El INISA entró en estos artículos que tú mencionabas con 40 millones de pesos, pero el informe del INISA, porque recordemos que los organismos de gobierno descentralizados y del artículo 220 de la constitución pueden enviar mensaje propio, decía que necesitaba 200 millones de pesos. Y decía expresamente, o sea que no tenía por qué decirlo porque no se le pide en el informe, que de no tener esos 200 millones el funcionamiento de la institución en salarios y funcionamiento quedaba cuestionado. O sea que 40 en 200 es muy poco. Y tercero, una cuestión que hemos discutido mucho con Sergio en el Senado, que tiene que ver con que no es un éxito tener en el año 2024 el salario del 2019. En absoluto. ¿Por qué no es un éxito? Porque la economía, según los datos del... Yo creo que incluso va a ser más, mi opinión es que el crecimiento va a ser más que el que estima el gobierno que es 9,7. Pongámosle 10 redondeando, ¿no? Es decir que al final del periodo vamos a llegar a un PBI 10% más rico, Uruguay va a ser 10% más rico, y los salarios van a ser 0% más ricos. Entonces, está bien, COFES no tenía otra alternativa que firmar algo que era mejor que lo que tenían, que le aseguraba llegar al salario real. No a todos los trabajadores, porque la forma que está diseñado llega a la mayoría, en particular a los salarios más bajos, pero ese es un detalle que no quiero ahora entrar. Pero los salarios van a quedar bastante por debajo. Entonces, y además, todo lo que se perdió en estos 5 años no se recupera más. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la relación entre masa salarial, de salario más empleo, el gobierno dice que el empleo va a crecer 5%. Así que 0 más 5 es 5, y la economía va a crecer 10. Quiere decir que hay alguien en la economía que está creciendo muy por encima de 10, para que el promedio de 10, o sea que va a haber concentración de riqueza, porque esto mismo pasa en los privados. Los privados también van a llegar casi seguramente a 0 en el 2024. Entonces, no me parece un éxito eso, y me parece que, repito, la plata que se pone es bastante menos que la que se ahorró. Otro de los puntos es la universidad, ¿no? Que empezó con cero aumento en la asignación presupuestal, que se lograron 160 millones de pesos, que es bastante menos, de todas formas, de lo que había reclamado el rector, como para poder cumplir con algunas cuestiones, como la creación de carreras, en fin, el tema de las carreras en el interior. ¿Es lo que se esperaba esto? ¿Es lo máximo que se podía dar a la universidad? ¿Es lo que entienden que fue correcto y oportuno? Le pregunto a Botana primero. Sí, dos cosas. Lo primero es respecto del comentario que hacía Daniel. Dos o tres comentarios que me interesan muchísimo. Vamos a terminar con un Estado más chico. Nosotros no queremos ni un Estado meterete, ni un Estado pesado. Nosotros queremos eliminar el Estado innecesario para que exista el Estado imprescindible, para que tener un Estado ese que soñamos todos, donde la educación educa, la salud cura y la seguridad hace lo que tiene que hacer y no anda el Estado inventando cosas raras y tirando la plata de la gente. Respecto de lo otro, del crecimiento, de la relación de crecimiento del PBI respecto de los salarios, yo miraba un artículo tuyo, Daniel. En el periodo de Frente Amplio sucedió eso, precisamente. Creció un 80% el PBI en el acumulado de los 15 años, creció un 63% el salario, o sea que 180, 163, esos son los índices. En el 18, la economía creció al 2,6%, el ingreso de los hogares cayó en 1,6%. En el 19, la economía creció, bueno, 0,2% no creció, el ingreso de los hogares cayó 2%. Eso es redistribución negativa, eso es redistribución regresiva del ingreso. Bueno, respecto a la universidad, 280 es el número de la universidad, 280 millones de pesos entre los diferentes programas que tiene la universidad, pidió 500 es cierto, pero bueno, la universidad va a tener una buena participación de recursos, la actitud del rector Harim ha sido de diálogo, de búsqueda de soluciones, de verdad, de verdad, un excelente conductor y un gran representante a la hora de dialogar, y va a seguir trabajando fuerte en lo que está haciendo, que es metiendo la universidad en el interior, que es donde están los estudiantes, donde está la producción, donde la universidad aprende, donde está la pobreza, y la universidad tiene que dejar de ser reproductora de desigualdades sociales. Teníamos a la universidad concentrada donde había más ingresos, bueno, se ha roto con esa lógica y estas partidas permiten eso para instalar la universidad físicamente y para las plataformas de educación a distancia. Y después hay otra plata de 66 millones en la suma de todas las partidas para el EUTEC, que también está haciendo un trabajo formidable en el interior de la República, y a la EUTEC además le votamos otra cosa, que fue en el acuerdo de todos los partidos, que fue obligar al Estado a reconocer los títulos de la EUTEC. Cuando hace un llamado a tenerlos en cuenta, decir, bueno, esta formación se da en la EUTEC. Y después UTU también, que tiene su buena actividad terciaria, está haciendo un excelente trabajo. Yo sé que en estas cosas, Daniel me va a decir, bueno, pero pedimos 500, nos dan 280. 280 sí, sí tenemos en cuenta que hay parte que va para cubrir el fondo de solidaridad de la EUTEC. No, todavía no, todavía no. Eso empieza en el año 24, se aceleró, además el 50% se va a quitar en el 24, y después 26 y 27 verán el crecimiento de eso en 140 y el crecimiento en 140. Y Gandini todos los días estaba con ese numerito desesperado por encontrar el financiamiento hasta que apareció, así que lo tenemos todos clarísimo ese número. que va a ser una muy buena cosa, que la universidad en ese periodo tenga ese recurso y lo tenga con la característica que lo debe tener, porque una cosa que fue una observación y un reclamo fue el hecho de que si ese recurso no se utiliza durante el año, bueno, quede como un fondo para inversiones de la propia universidad. Así que creo que en ese sentido todos siempre queremos más, nosotros mismos somos de esa universidad. Yo fui alumno de este señor en esa universidad, en esa facultad. Es verdad, discutían más en clase o ahora. No, ahora. Era un buen alumno. Y que responde a eso, Lester. Comimos buenos asados, un hombre que nos hacía pensar bastante, reflexionar. Bueno, yo sobre la universidad, previo dos cositas simples. Los gastos que van a caer más en relación al PBI no son los ineficientes y los del El Gorde. Anepi y Udelar pasan de 4,13 a 3,68 sobre el PBI. O sea, va a caer básicamente el gasto en educación, salud y sobre todo vivienda. Entiendo yo que es el top, digamos. Si ustedes me preguntarán, en esta rendición, ¿dónde está el podio? Bueno, para mí el podio está en Udelar primero, en Udelar segundo y en Inau inicia tercero. Perdón, para aclararlo porque es importante, ¿esa caída tiene que ver con la pérdida del salario? ¿Se explica por la pérdida del salario o se explica por otras cosas? No, enmienda no porque prácticamente la masa salarial es muy poquito. Inau inicia en parte sí, pero en parte en gasto de funcionamiento como expliqué hace un ratito. Y en el caso de Udelar es un mix también. Ahora voy a lo de la Udelar. Y lo otro es que la relación masa salarial con el PBI en el Frente Amplio aumentó, porque al 63 hay que sumarle 25% de aumento al empleo. Pero ya dejemos esa discusión porque con Sergio lo discutimos mucho todo el tiempo. Se cayó 94.000 puestos de trabajo en el último día. Pero creció 300. Pero no discutamos ahora porque un día quizás podamos venir a discutir los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Respecto a la Udelar, los 280 incluyen 120 que ya venían de diputados. Lo que hizo Senado fue cambiarle el financiamiento, digamos. Apareció un artículo 645 que parece que tiene mucha plata, que son recursos no utilizados en el presupuesto del 20. Mi opinión es que podían haberse usado en el 21 y en el 22 y no se usaron. Es raro que se usen en el 23 y en el 24. Pero ese es el financiamiento que se cambia. ¿Los 160 con qué hay que compararlos? La universidad pide 1.500 millones de pesos. O sea que una comparación es con 1.500. Ahí sería el 12%. La otra es con lo que pidió para los rubros que se asignan los 160, que son básicamente horas docentes y carreras en el interior del país. Esos son unos 650, unos 500 para horas docentes y unos 150 para nuevas carreras, que no todas son del interior, pero bueno, es difícil separarlas. O sea que pongamos entre 600 y 650 millones. Ahí sería un 25%. O sea que en todo caso es una cifra muy baja y obviamente nosotros la vamos a votar y la universidad va a estar conforme que le den 160 millones, porque 160 es más que cero, que es lo que venía de diputados, pero no se alinea con las necesidades que tiene la universidad. Sobre todo un fenómeno que ha ocurrido de manera muy importante, que es el crecimiento de la matrícula, digamos. En los 90 yo fui secretario general del sindicato docente y la principal preocupación allí era el salario docente, porque los salarios venían muy alicaídos y había una preocupación más que por horas docentes por la recuperación del salario real. Hoy la preocupación del salario real también es una preocupación, porque el salario del AR es bastante más bajo que el de la NEP. Yo digo una cosa que es bastante significativa. Cuando yo era secretario general de ADUR, el salario de entrada de la universidad era mucho más bajo que el de la NEP, pero el salario de salida era más alto. Era más alto, el grado 5 de la universidad comparado con el 7 de la NEP. Eso también cambió, bueno, por los aumentos de la NEP, en fin. Pero hay una preocupación por el número de horas docentes. Faltan horas docentes y eso imposibilita una adecuada relación con la masa estudiantil, que se está notando mucho ahora este año, eso mismo que doy clases, lo estoy notando, cuando empezó la actividad presencial. O sea que me parece que en el caso de la universidad podría haber habido más recursos. Creo que en general podría haber habido más recursos y podría haberse adelantado buena parte de esta recuperación en estos años que estamos pasando. Siguiendo en el campo de la educación, pero poniendo foco en ANEP, tenemos en puerta una reforma que es bien ambiciosa y quería consultar si existen verdaderamente los recursos para poder implementarla. Bueno, están los recursos que se pidieron por parte de ANEP. Hay 51 millones de dólares para la educación en general, 20 y pico de ellos, 30 de ellos para la ANEP. Seguramente en ese sentido no vamos a tener inconvenientes para hacer la reforma, como vamos a tener además a contar con esos recursos que estábamos necesitando para nuestra salud, que de verdad estábamos bastante deficitarios en algunos temas, especialmente el tema de las enfermedades mentales. Veníamos mal, mal en ese campo. Bueno, se están instrumentando programas para recuperar a gente. El tema de la emergencia ha mejorado muchísimo su funcionamiento. Un llamado de emergencia, la atención demoraba entre 40 minutos y una hora. Y ahora estamos entre 10 y 26 segundos. Nada, es de verdad un cambio absoluto. ¿10 y 26 segundos para qué? Para atender el llamado con el SAME 105. Claro, es todo otro equipamiento, otra informatización del sistema. Y sobre la salud hay mucha queja con el acceso a los medicamentos. Bueno, lo que pasa es que el Frente Amplio empezó un ensayo nuevo que fue ese de salir al interior a preguntar, pero claro, cuando uno lo hace por primera vez, no siempre sale bien. Entonces le preguntaron a los que ya les habían dado la respuesta. Porque en realidad fue muy clara la comparecencia de hace el otro día. Demostró con contundencia de que nunca faltó un medicamento a no ser aquellos que faltaron tanto para los públicos como para los privados, para los ricos como para los pobres. Porque es cierto que hubo inexistencia en plaza de algún medicamento. Claramente demostró el presidente ANEP que se compraron más medicamentos, que se distruyeron más medicamentos, que estuvieron siempre presentes más medicamentos. Y creo que si hay algo que hay que reconocer de este gobierno es de que en el peor momento nunca faltó nada en ningún campo. Después podemos tener esta charla sobre la masa salarial, sobre cuánto va a ser la recuperación del empleo. Yo de verdad creo que el salario real no se va a empatar al final del periodo. Creo que vamos a estar un 3% por encima del salario del 19, con lo que significa recuperación de lo perdido, que por suerte entre Cuesta Duarte y el gobierno tienen exactamente los mismos números, entre lo que es recuperación de la inflación anterior, entre lo que son los 1.500 pesos de base para los salarios más bajos, y una cosa que es novedosa y buena, que es atar el crecimiento del salario al crecimiento de la economía. Y en el caso de los docentes, hay crecimiento independientemente del crecimiento de la economía. Entonces va a haber una recuperación salarial. También ahora quedamos con los policías con un mínimo de 50.000 pesos, con una mejora salarial todavía insuficiente, pero por fin alguien se acuerda de los militares en este país, porque a esta altura vaya que se les cobró la cuenta. Gotana, yo le preguntaba por los medicamentos, usted con gran habilidad me contestó, pero ya enganchó con otra cosa y se la llevó para otro lado, haciendo una serie de filuretes, y lo felicito, pero vuelve un segundo, porque para la persona que va a retirar un medicamento, que le digan, mirá, no, pero tampoco está en el casmo, no es consuelo, es decir, la persona quiere medicamentos, y le dicen, mirá, tampoco está en los privados... Pero mire que esto fue alguna falta puntual, ¿no? O sea, lo cuento porque me parece que en estas cosas hay que decir todo. Pero bueno, faltaron medicamentos, aunque faltaban en los privados también, eso no es una buena atención sanitaria. Bueno, cuando no había ningún lado, pero como cosas muy puntuales, hubo más medicamentos, más variedad, y mayor distribución. Y ya que usted la llevaba para el lado de los salarios de vuelta, yo también vuelvo por ese tema, ¿cómo explica lo que hizo Lescar? ¿Va a crecer la economía de 10%? ¿Los salarios van a mantenerse igual? ¿Cuál es la explicación o la lógica de eso? No, no, acá la economía va a crecer 10%, la masa salarial va a crecer de modo significativo, pero no nos olvidemos de una cosa, no nos olvidemos de una cosa, que es que tenemos que ser absolutamente previsores de lo que tenemos ahí nomás. En el mundo hay contracción monetaria, hay suba de tasas de interés en los Estados Unidos, eso va a contraer la cantidad de dinero en el mundo, los precios de los commodities van a bajar, eso va a implicar un menor nivel de actividad también seguramente en nuestra economía, para el cual tenemos que estar preparados, porque si no entramos en esto, ¿por qué estamos gobernando nosotros? y porque la economía del Frente Amplio no le funcionó, y porque hasta cuando crecieron bajó el ingreso de los hogares, con los números que dije hoy, entonces, porque el crecimiento de salarios se pagó con disminución de trabajadores, con disminución de la masa salarial. Esa es la clave, aumentar el empleo. Entonces, hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso, hay que ir aumentando los salarios, hay que ir aumentando los compromisos de gasto todos, pero con una medida de lo que el país trabaja, porque si ahogamos al país que genera más valor, bueno, vamos a tener dificultades, ¿cómo las que tuvo el país entre el 15 y el 19, y por algo estamos nosotros? ¿Estas cosas? Sí, antes de pasar a lo de la NEP, tenía tres observaciones. La primera, el gasto de medicamentos bajó 37 millones de pesos en el 21 respecto al 20. La verdad lo que dice, Sergio lo dijo en cámara, que probablemente el volumen físico de medicamentos haya bajado un poco menos, porque algunos precios bajaron, pero 37 millones de pesos bajaron, y además es una constatación, no es que nosotros con el Frente Escucha encontramos gente que nos dijo que faltaban medicamentos, fue un reclamo bastante generalizado y ustedes mismos lo han generado, ¿no? Primera cosa. Segunda cuestión, venimos un día con Sergio, donde hemos discutido mucho los 15 años de gobierno del Frente, porque él discute los últimos dos, yo quisiera discutir los últimos 15, y la tercera reflexión es que la diferencia fundamental en los salarios públicos, no importa si creció más, si creció menos, eso está claro, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? La ley de presupuestos del 2010 le decía al trabajador, usted va a tener todos los primeros de enero la inflación acumulada, si le dieron un ajuste por más, bárbaro, si le dieron un ajuste por menos, le damos la diferencia, ahora esa inflación se recupera a los 5 años, esa es la diferencia básica, ¿no? De hecho, yo le propuse a la ministra de Economía cuando vino, como mi cálculo es que un salario de 40 mil pesos, por la U, digamos, porque pierde, pierde, pierde y recupera recién a los 5 años, va a perder unos 60 mil pesos, es un dato bastante objetivo, que le dieran en el quinqueño, además del 100, una partida fija por 60 mil pesos, para recuperar aquellos triangulitos, le llamábamos nosotros, Leo se va a acordar, en la terminología sindical, ahora voy a lo de la ANEP, lo contesté en la primera, es decir, nosotros le hicimos la pregunta a la ANEP, y la contestó el vicepresidente Juan Gavito, digamos, cuando le preguntamos, bueno, usted pidió 55, hay 10 millones más o menos ya comprometidos, quedan 45, le dan 28, hay 10 comprometidos, quedan 18, los demás programas, los otros 7, 8 programas eran de reformación educativa, recordemos que nosotros, el Parlamento le vota, presupuesto, sin discriminar por programas, porque la ANEP es la después, la que dice, de estos programas que mandé, y dijo, lo veremos en el directorio, o sea, yo creo, que la transformación educativa, con la que yo discrepo abiertamente, otro día podemos discutir, la educación por competencias, pero eso es otra discusión, me parece que está en riesgo, digamos, o sea, se va a transformar en cambios formales, pero es muy probable que haya muy pocos cambios de contenido, y muy pocos docentes y horas para llevarla adelante. Una comparación que me surge de escuchar cada una de sus posturas, es que bueno, desde la oposición hay un posicionamiento más de, abramos la canilla, si no hay plata podemos conseguirla, tenemos buena reputación internacional, podemos solicitar créditos, y desde el lado del oficialismo, pareciera que cuidar más las cuentas. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿cuál es la preocupación que cada uno de ustedes tiene en relación al déficit fiscal? Sinceramente, cada vez que tenemos déficit fiscal, tenemos endeudamiento, y el endeudamiento significa más intereses. Significa que, en un momento, el endeudamiento llegó a generar un pago de intereses igual a la sumatoria de todos los salarios públicos. Para ver la relación de las cosas con el frente. Con el frente. Y antes de que la ministra Arbeleche negociara en ese periodo no recuerdo las tasas de interés y el perfil de la deuda. Pero bueno, ¿cuánto pesa la deuda? ¿Cuánto pesa sobre nuestro costo como país, y sobre la posibilidad de ser competitivos, y cuántas veces nos deja afuera del mercado que es quedar sin el trabajo? Entonces, este tipo de cosas, me parece que tenemos que... Bueno, es lo de la familia. Si todos los meses gastamos más, si todos los meses gastamos más de lo que nos ingresa, un día lo vamos a perder todo. Yo creo que en esas cosas... Pero... Pero, de verdad que es como tú lo dices, hay filosofías diferentes. Cuando entramos a la dictadura, el Uruguay debía 743 millones de dólares. Me acuerdo porque salió un boletín donde el doctor Alember Bass hablaba sobre ese tema, hizo una exposición parlamentaria. Cuando salimos de la dictadura, la deuda era de 6.000 millones de dólares. Cuando entramos a los gobiernos del frente, después de 5 periodos de vida democrática, era de 12.000 millones de dólares. Cuando terminamos con el frente, triplicamos esa cantidad. O sea que ahí tenemos la prueba de la responsabilidad de cada uno en el manejo de las cosas. Daniel, la comparación de los medicamentos, ¿me la estás haciendo con el año de la pandemia sobre el gasto? No, no, no. No, no, no. ¿Qué preocupación tiene para la oposición en el déficit? Bueno, antes de eso, el interés de la deuda, el máximo del frente fue un 9% del presupuesto y los salarios son el 33. O sea que nunca pudo haber sido mal. El frente arrancó con un 105% de deuda sobre el producto y terminó con un 63. Arrancó con un 25% de pago del presupuesto. Ahí sí, en el 2004, era más que los salarios públicos y terminó con un 8%. Así que esas son las cifras. Basta mirar el presupuesto, pero repito, sobre eso podemos discutir más general. Respecto al déficit fiscal, la preocupación son tres. Una, que el déficit sea sostenible. Dos, que haya capacidad de endeudamiento. Y de hecho, Uruguay la tiene. Y tres, que la reducción para obtener una mejora en el déficit fiscal no se haga sobre rubros claves en el funcionamiento público, digamos. El Frente pasó de 23% de gasto público sobre el presupuesto, porque el Frente sí tiene, a diferencia de lo que Sergio decía al principio, tiene la convicción de que el Estado era chico en Uruguay con ese 23,5% y que era necesario aumentar la dimensión del Estado. Y cuando uno mira el aumento de la dimensión del Estado, el 80% del gasto y el 105%, o sea que hubo sectores que tuvieron caída, del personal ocupado en el Estado fue salud, educación, vivienda, policía. Entonces, la preocupación es no bajar lo esencial para el funcionamiento público, no bajar la DENEP, no bajar la UDELAR. Yo hice una estimación sobre el desequilibrio en viviendas. Estamos a una caída del orden de los 50 millones de dólares anuales. Hay un programa avanzar que parece que va a invertir sobre los asentamientos con un fideicomiso que se le votó para el 1 de enero de este año y que todavía no se implementó. Y quienes trabajamos en ese tema sabemos que no se construye como un edificio que yo tengo la plata y al otro día comienzo a producirlo. Hay que hablar con la gente, hay que analizar el estado de situación. Todo eso no se ha hecho. Entonces, va a haber un déficit habitacional al final de este periodo más alto que el que había al comienzo. Estamos hablando del orden de las 80.000, 90.000 viviendas. Entonces, mi preocupación es esas tres que decía y que cuando hay una acción sobre el resultado fiscal no se haga sobre lo que es esencial. Y más digo, en el año 21, cuando la ministra de Economía presentó los datos, el ahorro fiscal fue superior a la meta fiscal fijada por la regla. Regla que también hemos discutido mucho con el Consejo, nosotros no la compartimos, nos parece una regla absolutamente mala. pero con esa regla daba un gasto X y se gastó del orden de los 200 millones de dólares menos. Entonces, ahí hubo una sobrepreocupación, o sea, una sobreimportancia al tema fiscal y la política social fue víctima de esa sobrevaloración fiscal. Muy bien. Senadores, Sergio Botana, Daniel Olesker, muchísimas gracias por estos minutos y buena semana de discusión. Muy buena semana. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 5 hacemos el primer corte de desayuno.